Hola, pues te cuento a lo que me dedico. Normalmente soy guionista de televisión aquí en España. Hago programas de todo tipo. O sea, escribo guiones de los presentadores, escribo básicamente lo que son las entradillas, lo que dicen, lo que no dicen. Y también soy guionista de edición. Por ejemplo, cuando hago un reality, lo que hago es estructurar el programa como si fuese una novela, casi, una serie. Es lo que hago normalmente. Tengo dos libros publicados. El primero fue sobre un programa de televisión en España, que se llamaba Que Tiempo Tan Feliz. Y ahora hice mi primera novela de ficción, que es sobre el fútbol. Y se llama Cantero, ¿no? Entonces, nada, era como unas ganas que tenía de hacer una novela y he cogido el tema que más me gustaba y sobre el que tenía que documentarme poco, porque era sobre el fútbol. Es que eso también, como lo he hecho en los ratos libres del trabajo, que trabajo bastantes horas, he aprovechado eso para no tener que perder tiempo en documentarme en otras cosas. Pues una cosa que es muy cercana a la que consumo un montón de horas semanales en el fútbol. ¿Por qué Canterano, Javier? ¿Qué es Canterano? Canterano es la historia de un futbolista que despuntaba cuando era jovencito en las categorías inferiores de uno de los dos grandes del fútbol español. No sé de ningún momento en cuál de los dos es, porque creo que son como dos equipos, tanto Madrid como Barcelona son semejantes. Tienen sus diferencias, pero en el fondo acaban siendo equipos tan grandes, que son prácticamente iguales. Pues este jugador se formó a la cantera de uno de los dos clubes y prometía ser una gran estrella mundial. Y al final todo se truncó, tuvo una lesión de jovencito y cada vez juega en equipos más pequeños y en equipos de mayor nivel. Hasta que ya está a punto de cumplir 30 años y decide volver a intentar ser el jugador estrella que casi llegó a ser cuando era joven. Y ahí empieza Canterano, porque es que sigue sintiendo los colores de su club de siempre e intenta volver a su club de siempre jugando como hace 10 o 12 años que han jugado. ¿Tienes alguna inspiración, Canterano? ¿Es algo que te sucedió a ti? ¿Algo que hubieras querido que te suceda? ¿Alguna experiencia? A mí me hubiese encantado jugar al fútbol, también me hubiese gustado ser músico y dar grandes conciertos. Entonces yo era deportista, pero cuando era más pequeño, nunca fui tan bueno, ni jugué en un equipo grande ni nada. Pero sí que como me hubiese gustado haber triunfado en un equipo grande y haber jugado en estadios grandes, pues he querido por lo menos hacerlo a través de la ficción, metiéndome en un personaje a través de una novela. Y por eso fue por lo que escribí Canterano, porque así he podido marcar goles a través del jugador. He podido marcar goles espectaculares, no voy a decir si ganan o no campeonatos, o sea que soy un lector por hacerlo, pero sí me he metido en la piel de lo que debe sentir un futbolista, porque a través de los sentimientos que yo tenía cuando jugaba. Yo jugaba a baloncesto, categorías en equipitos pequeños de nivel regional, ni siquiera de nivel nacional. Y sí que tenía sentimientos parecidos. Y luego, hablando con gente y con futbolistas que ya lo han leído, me han dicho que los sentimientos y las cosas que tienen sí que son parecidos. Y que les he tratado bastante bien. Cosa que me alegra bastante y me sorprende también un poco, porque en el fondo era querer vivir a través de un personaje de ficción lo que yo no pude. Y bueno, pues me alegro de ver que los sentimientos sean muy parecidos. O sea, digamos, es la historia que tú hubieras querido de alguna manera que te suceda. Sí, bueno, sí. Vivía a través de un deportista de élite. De volver a... Hombre, también he intentado... Hay tres personajes principales. Somos un futbolista, el que no triunfó, que iba para estudiar jovencito y no triunfó. Un presidente, que es el dueño del equipo. Y un entrenador. Entonces, yo soy un poco los tres personajes y ninguno. Porque, claro, no pueden ser. Entonces, son los conflictos. La novela atrás son los conflictos entre ellos. Y con los intereses de cada uno, con los problemas de cada uno. Tanto... Además, todos en un club pequeño, de primera división. Pero un club pequeño. Un club pequeño, que no digo cuáles también. Porque los equipos españoles no les pongo nombre. Los equipos extranjeros e internacionales, todos tienen nombre. Pero los equipos nacionales de españoles, de la Liga Española, como veo que solo algunos son intercambiables, para que todos los jugadores y todos los lectores se puedan identificar con cualquiera de esos equipos. Tanto con los grandes como con los pequeños. Y sí, pero vamos, que el entrenador es muy simple. Yo creo que los problemas que tiene cualquier futbolista que quiere ser grande, que por muchas razones acaban no siéndolo. Y que como hay muchos jugadores que conocemos todos, ¿no? Esos típicos que empiezan, que en su primer año despuntan como Canterano de un Madrid o un Barça, hacen una muy buena temporada, marcan dos goles, todo el mundo se va para la estrella, va para la estrella, y al final acaban yendo en equipos cada vez más malos. Entonces eso, que son jugadores que siguen siendo técnicamente muy buenos, pero que no han triunfado nunca. Canterano obviamente gira alrededor del fútbol, es como su tema principal, pero ¿qué otros temas complementarios, digamos, nos podemos encontrar o nos vamos a topar en Canterano? Pues en Canterano también están las segundas oportunidades, sobre todo. Porque cuando la gente, pues hay gente que es, como muchos de estos futbolistas que hablamos, que no sé si te acuerdas de Iván de la Peña, del Barcelona, por ejemplo, era un futbolista buenísimo que despuntaba, que parecía que iba a llegar a algo, que iba a comerse el mundo, que iba a ser internacional, que iba a ser a España campeona del mundo, y empezó a jugar el Barcelona, jugó muy bien, pero fue poco a poco apagándose. Pues luego al final, al final de su carrera, lo volvió a jugar en el español, y casi repunta, casi llega a conseguirlo, no llegó al nivel del personaje de esta novela, que le llegó un poquito más alto, no llegó a ser tan bueno, pero es como que hay muchos futbolistas que cuando ya están a punto de terminar sus carreras, intentan conseguir lo que nunca han conseguido. Pues esto es la rama central. Sobre todo el tema es eso, es las segundas oportunidades, y también creerse en el deporte, cosas que uno no ha estado acostumbrado, por ejemplo, el típico entrenador que siempre ha sido defensivo, y de repente un día decide no serlo. También entonces encuentra el cantarano, un presidente romántico, que es una cosa extraña, porque los presidentes se meten todos para tener notoriedad pública, y aquí en este presidente también, por ejemplo, se intenta llevarlo de una manera romántica al fútbol. En realidad, supongo que conoces el movimiento de el fútbol moderno. ¿Lo conoces? Sí, sí, claro. Claro, pues básicamente se trata sobre todo de eso, que los personajes son todos, representan unos valores románticos que se están perdiendo en fútbol, básicamente, porque todo el mundo ya es marketing, igual que la Liga Española vuelve por marketing, que la voy a ver, y estoy encantado de que haya vuelto, y no voy a perder ningún partido, pero hay un montón de cosas que los jugadores son un poco mercenarios, no sé, entre los colores, igual que los entrenadores, e igual que muchas veces las motivaciones de los presidentes nunca suelen ser, de los dueños de los equipos, suelen ser bonitas, suelen ser como aprovechar el momento, tener contactos, pues aquí en esta novela es todo, es como un canto al fútbol romántico, porque los futbolistas sienten los colores, el entrenador sienten los colores, y aparte creen en el esfuerzo, no creen en el divismo, en el marketing, esos son los grandes temas de Cantelán, aparte de, bueno, microtemas también, como la superación personal, como asumir quién es uno, asumir las derrotas, las victorias, bueno, todo lo que se ve en el fútbol, al final con lo que decía Albert Camino, que el fútbol, todo lo que ha aprendido de la vida, lo ha aprendido el fútbol, claro, pues esto es más o menos. Revisaba ayer un poco tu trayectoria profesional, como me decías al inicio, dedicado más a la televisión, a lo que son los guiones, ¿de dónde surge sacar una obra literaria, escribir sobre fútbol? ¿Cómo te llegó ese chip para hacer eso? Pues yo soy un lector en vez de amido, y siempre he querido desde pequeño ser escritor de novelas, una cosa que dedicaba, se necesita mucho tiempo, y más como esta, que me han salido 500 y pico páginas, me ha quedado grande, me ha quedado grande, cubre toda una temporada de estos tres personajes, entonces me ha quedado un poco largo, la gente me dice que son muy fáciles, entonces estoy contento, pero pues me surge eso, de la idea de que siempre he querido escribir una novela, y lo que te he contado antes, que necesitaba tener, necesitaba que fuese un argumento sencillo también, para no empezar con una historia complicada, porque ya las siguientes serán más complicadas, pero no están, está sencillo, y el fútbol, que es una de mis grandes pasiones, no necesitaba documentarme, porque si para hacer una novela necesito documentación, iba a perder mucho tiempo, porque esta novela he escrito de camino, vivo en el tren, lo he escrito en el transporte público, casi todo, vivo a 30 kilómetros de Madrid, más o menos, entonces tengo como una hora y pico en tren de ida, y una hora y pico en tren de vuelta, entonces, durante todo ese tiempo, durante tres años he estado escribiéndola, con un pequeño netbook, he estado todos los días escribiendo, a la ida y a la vuelta, y pues ha tardado mucho, si hubiese tenido que documentarme, o qué sé, todavía seguí escribiéndola, por eso ha sido por lo que he decidido, aparte porque el fútbol me gusta, porque me parecía que tiene, porque eres entretenido, quieres hacer una cosa entretenida, y a mí lo que más me entretiene es el fútbol, entonces, eso es una de las razones, porque me encanta. Y bueno, el fútbol, ¿cómo los llevas tú en tu vida cotidiana al fútbol? ¿Aficionado de qué equipo eres, por ejemplo? Yo, por ejemplo, no quiero decirlo, porque si acaso luego la gente no le, va a poder decir que el protagonista es de ese equipo, y no es de ese equipo, pero prefiero no verlo, porque los amigos que lo han leído, dicen, claro, este es el típico que es de tu equipo, y digo, no, no es, precisamente lo he intentado hacer del otro, porque lo que quería jugar era eso, que quería demostrar más o menos, que los dos equipos grandes son lo mismo, yo soy de uno de los grandes, pero quería demostrar que eran lo mismo, entonces me puse en la piel, de que este jugador jugara en mi eterno rival, entonces, por eso, pero que sí, me gusta el fútbol pequeño, el fútbol de los equipos modestos, pero soy de un equipo grande, una contradicción, una contradicción típica. ¿Y cuál es el equipo de Alcalá? El Alcalá, es un equipo que juega antes de la división, es un equipo muy chiquitito, es un equipo que iba a ver cuando era pequeño con mi padre, y ahora ya de mayor, pues no voy mucho, no voy mucho, por eso me trastro los partidos. Me creaste una duda interesante, porque hablabas hace un momento de este concepto, digamos, del odio al fútbol moderno, y a la par, de alguna manera me detrás, que eres de un equipo grande, que se contrapone bastante, ¿cómo lo llevas de eso? Lo llevo fatal, lo llevo fatal, porque ideológicamente, no debería ser del equipo que soy, pero es una contradicción, pues llega al fútbol, supongo que como que es todo el mundo, de la mano de mi padre, y mi padre es de ese equipo, e incluso mi padre piensa ideológicamente, somos iguales, y es una contradicción sobre el equipo que somos, pero estamos, yo cuando encuentro a alguien que es de mi equipo, y que ideológicamente no es afín, me sorprende, cuando lo comparto con todo el mundo, porque así no me siento tan solo, pero sí, yo soy de un equipo grande, porque llevo al fútbol por mi padre, y porque me gusta mucho, y porque no, es una cosa que no elegí, es una cosa que me llegué al fútbol, a través de este equipo, y también es cierto que por ejemplo, en las derrotas difíciles, en los equipos grandes, se sufre más que los pequeños, porque son muy grandes, porque todo el mundo, porque todo el mundo odia a los equipos grandes, sea lo que sea, entonces yo creo que eso te hace más fuerte, te une más a tu propio equipo, pues supongo que es como lo que pasa a la gente, con los partidos políticos, que muchas veces son votos cautivos, gente que solo vota siempre al mismo partido, sea lo que sea, sean corruptos, pues a mí me pasa con el fútbol, yo soy de este equipo, y no puedo cambiarlo. Bueno, en España hay bastante eso en la política, de que la gente es como aficionada, como es la aficionada de un equipo de fútbol, y de los partidos políticos. Sí, es como que no, no cambian el voto, pase lo que pase, haya los casos de corrupción que haya, la gente se mantiene fiel a ese partido, supongo que depende de la guerra civil, que sucedió hace ya, hace ochenta y pico años, se formaron dos bandos, y siguen existiendo los dos bandos, y se ve por ejemplo, ahora con lo que hemos tenido con la pandemia, hay un gobierno de izquierdas, y todo el ala derechista, ha empezado a criticar a lo bestia, supongo que hubiese sido al revés, hubiese sucedido el mismo, todo el mundo hubiese metido, porque es de un partido, pero que es como, hay mucha gente, poca gente cambia, son los que hacen que al final, que un año gobierne, cada cuatro años gobiernen unos u otros, que es lo que cambia el voto, pero el voto cautivo este, lo tiene, que es de todo el mundo en España, y es una cosa curiosa, que somos como muy viscerales, y somos de una cosa, y somos, y no nos cambia. Sí, sí. Topabas igual hace un momento, lo del concepto del odio al fútbol moderno, háblame más de eso, cómo es, cómo se lo maneja eso, qué es el odio al fútbol moderno. Hombre, a mí lo que no me gusta, por ejemplo, y más los equipos grandes, los jugadores, que Messi no es el ejemplo, por ejemplo, porque Messi llegó de pequeño, sigue siendo fiel al Barcelona, y va a morir futbolísticamente el Barcelona, aunque vaya a cualquier otro lado. Raúl es el ejemplo, de lo que a mí me gustaría, como que fuesen los equipos. Puyol en el Barcelona, es el equipo, es un típico jugador que me gustaría, un jugador que es bueno, jugar un equipo grande, como por dinero, evidentemente, pero que siente los colores, ni siquiera toda la vida del mismo equipo. O los jugadores, o que los equipos están en una cantera real, yo sé, las canteras de los equipos grandes, tanto de Madrid como de Barça, son niños que eligen, como eligió el Barça Iniesta, y se lo llevó, pero también hacen que los jugadores sean de toda la vida. Pero, por ejemplo, me gustan los equipos pequeñitos, que ya no tienen casi nadie de sus canteras, que tuviesen como tres o cuatro jugadores representativos, pero con este fútbol moderno, marquen tan mercantilizado, y tan exagerado, casi ni, por ejemplo, el Valencia tiene pocos jugadores valencianos jugando, o el Sevilla tiene pocos jugadores Sevilla, bueno, he puesto los ejemplos malos, porque sí que tienen, ellos dos sí que tienen, esos dos equipos sí que tienen, pero, por ejemplo, equipos pequeñitos, tipo Getafe, hay poquísima gente de Madrid, y de Getafe jugando, que a veces se fichan más extranjeros, porque hay que tener una rentabilidad, y los jugadores no tienen identificación con el equipo. Todo es dinero, los equipos, muchas veces los compañeros, no son compañeros, son rivales, para conseguir un puesto en el equipo, y son como enemigos, o sea, es mejor, como intentas tú marcar un gol, y me da un pase para quedarme en tu equipo, y si marcas los goles, tú eres el que sale en todos sitios, es más fácil que te pichen. Son estas cosas del fútbol moderno, que son un poco feas, que a mí no me gustan, también es verdad que tengo muchos años, y viví en otro fútbol, que era más chiquitito, y entonces me gusta, el fútbol que crecí, y hay cosas del fútbol moderno, que es el espectáculo, y que los partidos con jugadores tan buenos, son espectaculares, están muy bien, pero el romanticismo del otro fútbol, del de sentirnos colores, si ser de un equipito pequeño, pese a ser yo uno grande, es una cosa que he hecho de menos, y que me gusta, que todo sea dinero, como que por ejemplo, ahora vuelvan, porque solo por motivos económicos, también es una cosa como que da, que no me gusta, que es una cosa fea, pero bueno, que te digo que mañana, es también matar el revivio al Barcelona, y mañana voy a ver el partido, o sea que no tengo ningún problema, y estoy encantado de que haya vuelto el fútbol, son contradicciones, son contradicciones, pero si pudiese elegir, preferiría lo sencillo. ¿Y tú, tú eres de ir al estadio, eres de reunirte a ver partidos, cómo es la cotidianidad en el fútbol para ti? Yo al vivir a 30 kilómetros de Madrid, podría ir porque trabajo en Madrid, pero soy más bien de quedar con los amigos a verlo, y es verdad que el fútbol, lo que sí me hace es, es la que me organiza la agenda, yo por ejemplo, si tengo que elegir un día a la semana, del fin de semana para salir, el hijo en el que va a jugar mi equipo, para ir al bar con los amigos, y verlo con ellos, y es una excusa también para verlos, porque si no ya con la verdad que voy teniendo, no saldría, me quedaría siempre en casa, iría a hacer un ratito de deporte, pero me quedaría en casa. Sí, pero el fútbol igual, y entre semana igual, cuando juegan, cuando hay partidos de Champions, también es el día que aprovecho para salir entre semana, y ver a mis amigos, y el fútbol la verdad es que me organiza la hoja, en general, si tengo que quedar, por ejemplo, con mis padres, pero quedó un día que a lo mejor juegue mi equipo en la televisión, para verlo con ellos, o sea, que sí que me organiza el ocio, por eso. Sí, es verdad, así funciona, a mí me pasa igual, a mí me pasa igual que el fin de semana sobre todo, se lo organiza en base a alrededor de que haya partidos o no, o sea, digamos, el domingo hay un partido a las 12 del mediodía, que es un horario típico aquí en Quito, a esa hora no puede haber alguna reunión, algún compromiso, sino después o antes, o se le deja para el sábado, o se lo suspende, porque... Claro, es que es muy poderoso, el poder de convocatoria al fútbol es muy poderoso, es una cosa increíble. Sí, y eso a veces es una lucha con la familia, porque hay personas que no son tan aficionadas al fútbol, entonces no lo comprenden, pero cambio, por ejemplo, con mi padre, que él también, con él suelo ir al estadio sobre todo, y a verlo a mi equipo, a veces como que es una lucha, por ejemplo, con mi mamá, que no lo entiende mucho, entonces dice, no, pero la familia es primero, sí, pero no, es complejo. Ahí me pasa igual, mi mujer no le gusta nada, no le gusta el fútbol, al principio no le gustaba, pero yo creo que de tanto que me ha gustado a mí, ha acabado odiándolo a ella, y es una cosa curiosa, mi madre sí cayó, mi madre, éramos tres chicos en casa, y a ella sí le gusta, sobre todo, ver a nuestro hijo, se pone nerviosa, y se va, bueno, es una exagerada, pero mi mujer, mi mujer no, sufre, sufre cuando, hay partido, vamos a hacer esto, hay partido, y se nos queda, y tiene razón, la verdad, tiene razón, le dio razón, lo peor es que en el fondo tienen razón, claro que tienen razón, claro que tienen razón, ellas tienen razón, y nosotros es una pasión, y bueno, Cantelano, ¿cómo ha ido este tiempo? ¿le publicaste el año pasado, si no me equivoco, la verdad? No, lo publiqué en marzo de este año, el 15 de marzo creo que salió, pues nada, está, al principio fue, rápido, ha sido el típico libro publicado, con ayuda de amigos, con crowdfunding, y todos estos amigos lo han leído, mucha gente le ha gustado, a otros no les ha gustado tanto, a otros me apoyaron, odiando el fútbol, pero bueno, y a muchos de esos que lo han leído, les ha gustado, les ha sorprendido, y he recibido por ahora pocas críticas negativas, y yo insisto, yo les pido, y les insisto, por favor, decidme todo lo malo, pero bueno, la gente, o es una obra maestra, que no lo creo, o son un encanto, son encantadores, y entonces la gente me miente, pero bueno, yo creo que a los futboleros, que es lo que me interesa, la opinión de Iskers, a la que lo he escrito en realidad, les está gustando, todo el mundo se enfada, por ejemplo, hay momentos en la novela, que hay momentos que casi todo el mundo, que es muy futbolero, ha dejado de leer, se enfada mucho, se han enfado conmigo, por cosas que le pasan a los personajes, y se han enfado conmigo, dice que han estado días sin leer, y que luego lo han tenido que retomar, y que luego, y eso me encanta, porque es lo que quería, porque ya está, yo escribiéndolo, sufrí en esos momentos concretos, sufría haciéndolo, pero tenía que hacerlo, tenía que escribirlo así, porque creía que la historia tenía que ser así, y me gusta que la gente se haya metido mucho en la historia, pero bueno, me has preguntado, que estoy yendo a otra cosa, y cómo está yendo, sí, con la pandemia ha sido una cosa extraña, porque no está funcionando mucho, porque la gente, en vez de encerrarse a leer, los que lo tenían ya comprado, ha habido un momento, que todo el mundo me ha contado, que estaba en casa como aturdido, que no podía ni leer, ni hacer nada, pero cuando pasó el primer mes, empezó a leerlo mucha gente, y dice que ya sí que lo pasó bien, y le gustó, y que le sirvió como para salir del mundo en el que estábamos, y meterse en otro mundo distinto, y me ha parecido muy bonito, y luego ha habido mucha gente, y es curioso, porque está teniendo, ahora que estamos empezando a salir en España, todavía está teniendo un repunte de ventas ahora, que es una cosa curiosa, o sea, cuando hemos estado todos encerrados en casa, la gente no lo ha leído, mejor ha leído las cosas que tenía de antes, que tenía compradas, nunca había leído, y no se ha vendido demasiado, sin embargo ahora, me dijo la auditoría el otro día, que había un repunte de ventas, no sé si es que la gente, el fútbol lo asocia a la alegría, lo asocia a algo exterior, o que vuelve al fútbol, y la gente lo recuerda, y tiene la situación de verano, o se tiene vacaciones, que la gente, y muchas veces le lleve su verano, entonces es una cosa curiosa, por eso espero que después de este parón de dos meses, repunte, lo que iré presentando por sitios, iré presentando en varios sitios, y a ver si subo con lectores, pero bueno, por ahora bien. ¿Qué opinas tú de este tema, que se desata un poco, que siempre hay, una cierta conflictividad, entre lo que es digamos, la literatura, lo que es la academia, y el fútbol, porque hay muchos académicos, que rechazan el fútbol, hay gente que se decide escribir, literatos, escritores que dicen, el fútbol es un tema, ¿tú qué opinas de esta situación, de que el fútbol, se conjugue con la literatura? Hombre, supongo que son escritores elitistas, y lo que detestan, es que la gente, que algo tan popular, como el fútbol, en todo el mundo, además, tampoco, que le guste, supongo que son la gente elitista, a lo que no le gustan las masas, en general, y también es verdad, que el aficionado al fútbol, las imágenes que ven, si no te gusta mucho el fútbol, y vas a un campo, y ves un montón de gente, dando gritos, ves por ejemplo, en Argentina, los barras bravas, las barras bravas, las que organizan, que en cualquier evento deportivo, el fútbol, hay violencia, que la aficionado al fútbol, en general, los que salen, en los medios de comunicación, suelen ser gente, poco cultivada, y gente bastante bruta, y bestia, pues es normal, que se pongan así, que los elitistas, insisto, no les guste, pero hay un montón de escritores, que sí que les gusta, porque a cualquier persona, que lo ha vivido, y ha nacido, y ha crecido, el fútbol le gusta, hay también un montón de ejemplos, aquí en España, estaba Vázquez Montalbán, que le encantaba el fútbol, Javier Marías, le encanta el fútbol, hay un montón, pero casi todos los escritores, les gusta el fútbol, lo que pasa es que, esa guerra que tenía Borges, por ejemplo, con el fútbol, pero porque Borges, era un elitista, y un exagerado, y porque también, era parte de su personaje, odiar todo lo mundano, y todo lo que es sencillo, pero por ejemplo, Camus, decía, la frase que te he dicho, que decía, que todo lo que ha aprendido de la vida, lo ha aprendido del fútbol, o sea, que hay un montón de gente, que le gusta, y luego también, he estado investigando, porque hago yo, claro, mi libro tiene un presupuesto, abajísimo, entonces hago yo mis propias promos, que son un poco cutrecitas, porque claro, porque lo que las hago yo, yo no soy publicista, y he estado estudiando, y he visto que hay un montón de escritores, de todo tipo, como Nabokov, que también era amante del fútbol, como aparte de Camus, que fue portero, y un montón de escritores españoles, o sea, que hay un montón de gente, que ha sido futbolista, y que más le gustaba mucho, Miguel Hernández, que este es el año de Miguel Hernández, también, también fue portero, o sea, que hay mucha gente, que le gusta el fútbol, entonces, yo creo que entiendo, por ese elitismo, hay gente que nunca le ha gustado, que no ha nacido, que no ha crecido con él, que no le guste, pero hay cada vez más escritores que le gustan, y aparte que es una cosa, aparte que el fútbol ya no es un deporte, es otra cosa, es que es una cosa que trasciende, es parte de la cultura, es como, es una cosa, es igual que hay gente que no le gusta la música, no le gusta el popo, el rock, pues es algo parecido, que no te gusta el fútbol, es algo parecido, algo me extraña, pero bueno, hay que esperar a todo el mundo, pero ellos lo quieren. Y bueno, a mí me gustan todo tipo de autores, a mí me suele gustar la literatura un poco existencialista, un poco oscura, pero no es lo que he hecho en Cantarán, me encantará, no he intentado, al revés, he intentado escribir una novela con el tono sencillo de los best-seller, he intentado que vaya, que sea ligera, que tenga un montón de giros la trama, que sorprenda, que sea entretenida, he intentado que sea como una especie de serie americana, también, porque si me pongo así de profundo, pues claro, sería filosofar, me cumpleando esto, y es que a dar vueltas, tenía que haber tirado la puerta, no era, tenía que haber tirado la puerta, pues sería un poco rollo, sería un poco también, como se llamaba, no sé cómo se llamaba en Colombia, en Ecuador, el fútbol, Oliver y Benji, ya no estoy sabiendo si. Ah, sí, es, 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 supercampeones se llama acá. Supercampeones, bueno, a mí me acuerdo, que se tiraban pensando a latido, a latido, no sé qué, pues si me pongo así en plan Dostoyevsky, pues podría haber tirado, antes de que, podría haber dedicado a diez páginas, antes de que lanzase a puerta, ¿no? Entonces, es un poco aburrido, porque yo lo que busco es, la, busco que sea una lectura ágil, y que sea entretenida para, espectadores, para lectores en este caso, que les guste el fútbol, a los espectadores por la, por la costumbre de, pero, pero eso, pero que mi estilo es como, bueno, he intentado que mi estilo sea ágil, que sea, que tenga muchos giros, y que sea muy sencillo, como, es como, un estilo como, los bestsellers que he leído, que sea entretenido, que cuando te quieres dar cuenta, ya vas ya a 50 páginas, y, y he intentado eso, que tenga, que tenga emoción, sobre todo, emoción y sorpresa, como un partido. ¿Te ha pasado que alguien, ya te ha comentado, te ha dicho algo como, que no me gusta el fútbol, pero me decidí a leer tu libro, y ahora, me entró unas ganas del fútbol, quizás? No, ha habido gente, yo creo que tanto no, que ha habido amigos, sobre todo, y gente que no le conozco, que no me conocía de nada, que lo ha comprado, que me lo ha dicho, que, 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 que no le ha gustado el fútbol, y que le ha gustado, y que la novela le ha gustado, y que la ha entretenido. No sé si llegarán a ver fútbol, ojalá, me encantaría que se dedicasen, a partir de ahora, cuando se encuentran en un partido, que lo vean con otros ojos, sería muy bonito, y les preguntaré, ahora que empieza, porque claro, desde que, llevamos, lo han leído hace dos meses, entonces, vuelve a ver fútbol, ahora les preguntaré, a ver si le ha pasado alguno, pero sí, ha habido muchas personas que no le gusta el fútbol, mi propia mujer, claro, que tampoco es un ejemplo, entonces, no vale, que sí que le, que les ha gustado, que les ha parecido entretenido, porque claro, es fútbol, pero no solo habla el fútbol, habla también de superación, habla también de los miedos, de los propios profesionales, habla de muchas cosas, con las que es fácil identificarse, también, es que, al final, es que cualquier profesional, de cualquier, de cualquier tipo, tiene esos miedos que un fútbolista, solo que no tiene tanto público alrededor, como ellos. A futuro, te planteas quizás algún otro libro, no necesariamente de fútbol, sino alguna otra obra literaria, quizás, dentro del mismo fútbol. Sí, me he planteado hacer una serie de fútbol, de libros pequeños, como de libros, de novelitas, que sean mucho más sencillas que esta, y mucho más cortas también, porque no quiero tardar, dos, tres años en escribir otra, y sí, me he planteado hacer como cuentos más cortos, o novelitas más, y más sencillas, y más humorísticas, porque esta tiene humor, aparte de la acción, es un poquito, tiene algunos personajes, que son un poco humorísticos, y hacerlos un poco comedia, hacer un fútbol y comedia, pero también tengo otra novela, que ya he empezado otra, que es de música, que es la otra cosa, y es lo que te he dicho antes, que siempre he querido subirme a un escenario, con un estadio entero a cantar, y como no tengo ni voz, que ya ves, no tengo ni voz, una voz hasta desagradable incluso, pues estoy haciendo, estoy haciendo la otra cosa, que no he podido hacer, que es la historia de, una historia de un grupo, y en ello estoy trabajando ahora, y me lo estoy pasando muy bien también, siendo una historia del rock, aquí sentado en mi casa, porque esta cicla, esta como he estado dos meses encerrados, y que he empezado a hacer la casa, todavía no lo he hecho, en el transporte público. Pero bueno, a ver qué tal. Quizás algo como, seguramente los viste, que esta serie de libros que hay en España, yo tengo algunos aquí, de los Júligas Ilustrados, que es de los libros del caos. Sí, son buenísimos, son buenísimos, me encantan, son preciosos además, además son sencillitos, son cortitos, hay un montón de poesía en ellos, y claro, te identificas hasta con los del Logroñés, que he visto que tienes una reseña hecha, y que está muy bonita también, es que te identificas con, te identificas con equipos como el Celta, te identificas con todos, con el mío también me identifiqué, claro, cuando la leí, por supuesto, ese equipo secreto que no voy a desvelar, porque no quiero que me tachen de lo que soy, entonces sí, es curioso, sí, son muy bonitos, la verdad, es una iniciativa preciosa, y que es el acabado de todos, que es un, me encanta, me encanta esa colección. Sí, yo tengo aquí algunos libros, ahí te cuento que, ahí recién saqué una reseña del Betis, que lo hace justamente un, 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 un músico español, que se me va el nombre, el nombre de, el del Betis lo leí, deja, es de, bueno, lo buscamos en un momento, ¿no? Sí, lo buscamos en un momento, pero para que, te da pena no saber de quién lo ha hecho, sí, ahora déjame, lo busco, porque tengo que, que, es de, se me fue el nombre, la verdad, es de, el del Betis, es de, es de Antonio Luque, ah, qué bueno, sí, sí, es buenísimo, lo que, pues mira, me lo voy a leer porque me encanta, yo pensaba que era de Sevilla, qué bueno, señor Chinarro, sí, sí, bueno, qué buenísimo, pues mira, me lo voy a comprar, en cuanto termine la conversación, no lo voy a comprar, sí, sí, no, es muy bueno, porque cuenta, o sea, la historia del Betis, que seguramente tú la conoces, desde el pesimismo, que tienen esos, de esa contraposición con el, con el Sevilla, y, y es muy, muy interesante, y así hay un montón de libros, del del Athletic de Bilbao, del Logroñés, está muy bien, sí, y del, sí, y del Celta, también hay un montón, es que está muy bien, y además es que eso es muy bonito, es una iniciativa muy bonita, claro, sí, me gusta hablarlo, bueno, Javier, con esto creo que te vemos al final de la entrevista, ¿eh? Te agradezco bastante, pues un placer, haber hablado contigo, y nada, pues muchas gracias por, por todo, por la entrevista, por el interés, y por todo.